Música Vine hasta aquí, hasta Detroit, para hacer este nuevo Viewing Vision. Este nuevo Viewing es un SUV mediano, como ustedes pueden ver, con un nuevo diseño que va a estar saliendo al mercado ahora para el modelo 2024. Nuevo, totalmente nuevo, rediseñado, es un SUV de gasolina y yo se los voy a enseñar para que puedan ver todo lo nuevo que tiene, por delante, por atrás y por todo alrededor, porque me parece que han hecho un trabajo muy bueno. Yo siempre pensé que la marca Viewing la íbamos a perder, que no la íbamos a ver más, pero la verdad que se ha mantenido, las ventas de ellos siguen progresando y este es un ejemplo perfecto de eso. Esto es una pequeña propaganda mía para pedirte que por favor, si estás viendo mis videos y te gustan, suscríbete, dale al botoncito, activa la campanita y te va a notificar cada vez que publico. Estoy publicando todos los días, no te los pierdas. Vamos a enseñárselo para que lo puedan ver, aunque lo tienen cerrado adentro, porque esto es un prototipo 20-25, muy, muy adelantado. Pero aquí lo tenemos para que no se lo vayan a perder, porque le hicieron muchos cambios, muchos detalles totalmente diferentes. Ok, vamos a mirarlo, si lo vemos desde este ángulo, por el frente le han metido bastante cromo, que por ser Viewing, por ser este color y por ser este carro, que es prácticamente de lujo, porque Viewing es una marca de General Motors, pero bastante premium, bastante lujosa. Le han mantenido el cromo, que no se le ve nada mal. Aquí el cromo si no me molesta para nada. Acá tenemos reflectores, luces LED, muchos sensores en la parte delantera y como pueden ver, tiene dos entradas. Una aquí arriba y una en la parte de abajo con otro filo de cromo aquí en la parte de abajo, que le queda muy bien. Un diseño muy limpio, un diseño que le da la vuelta completa. Como no es un carro eléctrico, está todo el frente abierto, todo el frente ese natural. Ahora con lo que está pasando con los carros eléctricos, este es un ejemplo verdadero de cómo de los 20-25 todavía no es un modelo eléctrico. Esto es un modelo de gasolina. Esto va a contar con un motor 2.0, con 228 caballos de potencia, 258 libras de extorsión, con una transmisión automática de 9 velocidades. Miren el frente largo que tiene con las líneas en la parte de arriba, que le queda muy bien. Las tres espaditas hacia abajo de la marca Viewing es lo único que tenemos aquí al centro. Pero igual, súper delicado, súper limpio, un frente bastante largo para este SUV, tamaño mediano que van a empezar a conocer poco a poco. Porque como les dije antes, hay una crisis ahora en todo el país, en todo el mundo de la aceptación o no la aceptación, como digo yo, forzada, de los carros eléctricos. Entonces, esto no es un carro eléctrico, esto es un carro full de gasolina. Y deben apreciar mucho eso porque las compañías están tomando decisiones sin pensar en las obligaciones que le quieren poner. Esto es un ejemplo de ello. Ya les dije ya que esto viene equipado con una transmisión automática, pero es de doble cloche. Aquí tenemos ruedas de 20 pulgadas. Este carro está fabricado, como pueden ver, con estas líneas que son el guardafán o en la parte de arriba, que lo marcan mucho. La línea del cinturón que viene hacia atrás completa, miren los pilares negros. Han mantenido el cromo en las puertas, ha venido este modelo, ha venido cromo en la parte aquí debajo. Ya cuando yo pongo cromo adelante, cromo por aquí, cromo así, cromo abajo, ya para mí como que es demasiado cromo. Pero bueno, es el diseño que tenemos acá montado, cuatro puertas grandes, tenemos entrada sin llave, esto va a venir equipado, por supuesto, con todo el sistema de navegación que está usando General Motors, que es el sistema de Google. Aquí tenemos monitor de punto ciego, estos espejos retractables, tenemos cámaras en la parte de abajo, entradas sin llaves, cuatro puertas que están bastante grandes. Y este diseño que viene aquí hacia atrás, es como si fuera una flecha que va bajando. Un spoiler que ya lo verán mejor cuando se lo enseñe por la parte de atrás. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. Aquí tenemos el cartel que dice Envision, all wheel drive, salidas de escape, estas son falsas, las otras están en la parte de abajo, esto es lo mismo que hace Volkswagen, esto no me gusta cuando se lo hacen a los carros porque no entiendo, tienen el lugar donde puede ser el escape, un diseño bonito pero sin embargo no lo hacen así, luces laterales de LED que se le meten hacia el lado, limpia parabrisas en la parte de afuera, me gusta cuando lo escondieron, me gusta cuando lo esconden, aquí tenemos cámara, en la parte de arriba el logo de Viewy, Avenir, este modelo Avenir super equipado, igual cámara de reversa acá, miren la altura, tiene buena altura de lateral, aquí luz de freno, antena de tirón en la parte de arriba y cuando vas a velocidad buena, este spoiler ayuda a que el agua continúe, que no se pegue aquí, pero no me gusta que le hayan dejado este diseño aquí en la parte de afuera, ya lo saben ya, este es un modelo de Viewy para el año 2025, ya lo estoy viendo yo desde ahora, tengo una entrada aquí que me han dado, se lo agradezco porque son accesos súper tempranos a modelos que no se conocían, pero bueno, aquí están. Aquí tengo en mi mano, esto es un inflador, inalámbrico porque tú lo cargas, esto viene con una batería y después que está cargado, por eso se llama wireless, inalámbrico, puedes cargar tu auto, tu bicicleta, tu moto, tu scooter, lo que tú quieras, de aire, sin usar ningún tipo de cable, te lo puedes llevar contigo a todas partes, pero esta compañía, YANTU, me dice, tenemos el A22, este es el modelo A22, inflador de goma y queremos que pruebes uno para que vea lo conveniente y lo fácil que es de usar, así que aquí vamos, primero vamos a ver lo que hay en la caja, vienen las instrucciones, miren con su bolsita, mira que bueno, vienen una bolsa, este es lo que es el inflador en sí, miren, YANTU A22, ok, aquí está, le voy a quitar la lámina que trae arriba, muy bonito, en la parte de abajo trae los pies, las gomas donde lo vas a parar, y lo vas a colocar ahí, muy bien, lo vas a poner ahí, Ok, acá tenemos, este es el cable, donde vamos a conectar directamente uno acá y otro a donde sea que vayamos a echar aire, yo se lo voy a demostrar de un par de formas, para que lo puedan ver igual, dos puntas, yo sé exactamente cómo funciona esto, abres acá y cierras acá, ahí está, ok, trae ese cable, trae por si acaso, no tienes carga, pues lo conecta también directamente al plug de 12 voltios de los autos, que siempre digo yo, bueno y para que los autos siguen teniendo este plug, para cosas como esta, por supuesto, pero si lo tienes cargado no necesitas usar esto, esto lo tienes para emergencia, esto lo cargas en tu casa, antes de irte de viaje o salir con él de la calle, un conector de USB, adaptadores para echarle aire, por ejemplo, a una pelota de básquetbol, trae un fusible, una puntica, así, cositas así, vamos a dejar esto guardado acá, acá, ahí está encendido, uff, lo pueden ver, acá tenemos un botón redondo, que es para seleccionar los pies eyes, ok, la presión que vamos a poner, con una punta de esta, venimos aquí y lo conectamos, acá, cerramos, ya esto queda puesto aquí a presión, esta bicicleta que está detrás de mí, debe tener, en los neumáticos, una presión de 20, si no tiene una presión de 20, la vamos a corregir ahora, y si está pasada, también la vamos a corregir, porque una de las cosas buenas que tiene, es que cuando lo conecta, él lee inmediatamente la presión que hay allá en la rueda, aquí mide las barras y mide la presión, las dos cosas, si yo vengo acá y conecto aquí arriba, él me debe decir la presión que tiene, si hay suficiente presión, no tiene absolutamente nada, se lo voy a dar aquí hasta 20, que es lo que quiero yo, menos, quiero 20, si dejo apretado, él lo va a llevar a 20, ahí está, 20, le pongo play, ahí va, estamos ya llenando esta rueda, a 20 pies hay, 6.5, 7, 7, 5, y cuando llegue a 20, él automáticamente solo va a parar, 17, y 20, ahí paró, ya está, la presión perfecta, le voy a quitar esto, lo tapo y vamos a chequear la rueda, el neumático de atrás, cuando tenga que hacer esto, mi vecino tiene un compresor grande, yo siempre estaba molestando, mira tengo una bicicleta, necesito echarle aire, ya con esto no tengo ese problema más, vamos a chequearla de atrás a ver cómo está, acabo de conectarla de atrás y tiene 7.5, igual hay que llegar a 20, esto está en 20, ahí está en 20, y le voy a dar play, perfecto, ya vieron ahí que para exactamente la medida que uno le pone, facilito, me sorprendió que de fábrica, sacándolo de la caja ya trae carga, este es un auto eléctrico, este es el Nissan Araya, me está diciendo que debe tener 41 PSI, eso es lo que yo le voy a poner ahora, tiene 16, ahí lo pueden ver bien, tiene 16, hasta 41, vamos para allá, si lo dejo apretado, los números suben más rápido, 40, menos, 41, y apretamos play, ahí va, esto va a tardar un poquito más, porque es un auto, una rueda mucho más grande, pero recuerda que si este llanto no tiene carga, igual puedes usar el cable que trae, lo conectas adentro del auto y lo puedes usar igual, pero lo bueno es que siempre te asegures que lo tienes cargado para que no tenga que usar el auto y sea una carga totalmente inalámbrica, va por 25, parece que va a tardar un par de minutos, lo que voy a hacer es que lo voy a apurar, para que llegue a 40, a 41, y ahí está, perfectamente llegó a 41, lo bueno, lo bueno es que él para, tú programas todo, yo voy a cerrar todas las ruedas de este carro ahora, asegurarme que todas tienen 41, esta bicicleta que está acá, dice que debe tener 55, vamos a medir, a ver cuánto tiene, quiero ver los pies ahí que tiene, barras no, tiene 15, o sea que está, pero muy por debajo, wow, yo le voy a poner 45, le voy a desplazar, esta bicicleta que está aquí atrás, esta es la mía, esta es la Jeep, que yo creo que no la he grabado nunca, a lo mejor a ustedes les gustaría verla, esta es la mía, esta es la que tengo yo fija aquí, porque es de la marca Jeep, poquita aire está nada más, bueno, esta dice que debe estar a 30 PSI, aquí yo tengo que bajarle esto, para ponerlo a 30, a 30 PSI, bueno, cuando yo la conecte aquí, me debe decir cuánto tiene, tiene, uff, no tiene nada de aire, le pongo play, vamos a inflarla, 30 PSI, aquí lo tienen Yantu A22, este inflador inalámbrico de aire, inalámbrico, porque lo puedes poner directamente si está conectado a ningún tipo de corriente, después que tengas la carga, eso es todo lo que tienes que tener con él, te voy a dejar aquí abajo un link, por si quieres pedir uno, yo te lo aconsejo, es poder tenerlo en el auto, para mí, que yo lleno bicicleta constantemente, es fabuloso, muy portátil y muy práctico.